Hey que onda gente de YouTube como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bueno en esta ocasión vamos a ver esta canción de Los Claxons Que me la habían estado pidiendo desde hace como 6 meses Que está bastante buena Así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar Ok pues vamos a empezar con este muy muy buen tema de Los Claxons Voy a tocar el intro para que lo chequen y ahorita lo explico Sería de esta forma Ok vamos a empezar en un power chord aquí en Mi Ya se la saben, traste 7, 9 y 9, quinta, cuarta y tercera Después nos vamos a mover a la cuerda de arriba Al traste 7, así Y vamos a hacer un slide al traste 9, a 2 sostenido Después vamos a hacer una serie de terceras Es decir vamos a regresar a Mi mayor pero Vamos a hacer esto Traste 7, quinta, traste 6, cuarta Ok Mi y Sol sostenido Después vamos a hacer otras terceras pero a partir de Fa sostenido Para hacer un Fa sostenido menor Ok traste 9, Fa sostenido Traste 7, de la cuarta Que es La Y regresamos a Mi Ok Sería de esta forma, lo toco hasta ahí Después vamos a regresar al power chord Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer dos golpes Vamos a hacer arriba Luego un muteo hacia arriba Y luego hacia abajo otro golpe Ok Aquí lo que estoy haciendo con la mano derecha es mutear todas las cuerdas con esta parte Con esta de aquí Para que no suene ni la primera ni la segunda Que realmente no las estamos usando Entonces cuando muteo no se escucha nada Y si se fijan toco acá todas las cuerdas Ok, después de eso otra vez hacemos el mismo slide Ah, del traste 7 de la sexta al traste 9 De Si a Do sostenido Ok Y después se vuelve a repetir exactamente lo mismo Y solamente que al final hacemos esta figura Antes de entrar al primer verso Que es el traste 11 De la quinta Slide hacia el 9 Los 7 9, 7 Todo en la quinta cuerda Ok, por ahí hay otra guitarra que hace terceras Entonces lo que vamos a hacer sería lo mismo Como lo que hicimos acá Pero a partir del traste 11 y 9 Quinta y cuarta Lo arrastramos Al traste 9 y 7 7 y 6 Otra vez 9 y 7 Y terminamos en Mi Ok Es para que se escuche un poquito más pro Realmente lo hacen dos guitarras Así que está un poco complicado Aquí la clave de Como de este intro es que va un poco como funky Realmente no suena Ok, no suena así Entonces lo que les recomiendo es Siempre estar rasgueando Y jugar mucho con sus muteos ¿Qué es lo que hace? Ok Entonces escuchen muy bien la rola Y vayan viendo como su rasgueo Vayan practicando sus muteos sobre todo Que es lo que le da la magia Y van a ver que pronto les va a salir Ok, eso es realmente lo más complicado de la rola Vamos a lo que sigue Vamos a un acorde de Mi mayor Que es el siguiente riff Después vamos a ir a un La mayor Pero aquí lo vamos a hacer De esta forma con la cejilla Pero este dedo de aquí Vamos a pasarlo Solamente al traste 5 de la segunda Para que la primera cuerda nos quede al aire Entonces sonaría así Después do sostenido menor Ok Y eso lo repite Sería de esta forma Las últimas dos vueltas hace 3 veces en do sostenido menor Ok Ok, está muy muy sencillo Tres acordes Y cuando hagan el Mi mayor Hagan un slide Por ahí se escucha que ellos lo hacen Tres acordes Ok, después vamos a la siguiente parte Que es así el acorde en la voz Y sería esta La toco y la explico Ok, está muy sencillo Vamos a los mismos acordes Mi mayor Y en vez de hacer el paso de La a dos sostenido menor Nos vamos ya de corrido Dos sostenido menor Regresamos Mi mayor Dos sostenido menor La mayor Y Si mayor Ok Aquí se fijan ya lo estoy haciendo completo Ahora sí La mayor Y Si mayor Y vamos al coro Que está muy muy sencillo también Mi mayor Dos Que diga Si mayor Perdón Dos sostenido menor Regresamos a Si mayor Regresamos al intro Ok, entonces muy sencillo Mi mayor Si mayor Dos sostenido menor Y justamente antes de regresar Como la vuelta Si mayor Y después se vuelve a repetir lo mismo Y volvemos al mismo verso Lo mismo Ok, solamente hay una parte diferente Que es como un puente Lo voy a tocar para que lo chequen Y ubiquen más o menos cuál es Y lo explico Y lo explico Es esta parte Es esta parte Ok, es como un pequeño puente que hace ahí No me sé muy bien la melodía Una disculpa pero Seguramente ya saben de qué parte hablo Está muy sencillo La mayor Vamos a hacer aquí Y ya estábamos a mi mayor Vamos a hacer un pequeño puente con bajo en sol sostenido La mayor otra vez El mismo acorde Mi mayor con bajo en sostenido Y acabamos en si mayor Por el bien de los dos Por el bien de los dos Y después regresa realmente a los mismos acordes Solamente con un ritmo un poquito diferente Ok, y se vuelve a repetir Después el mismo, mismo coro que ya no sabemos Entonces realmente son todas las partes Que necesitan para tocar esta canción Puntos a tomar en cuenta El intro es lo más difícil Pero recuerden bien ensayar sus muteos Les recomiendo como ya les dije En todo el intro mutear la primera y la segunda cuerda Con esta parte de este dedo Ya que es como una onda más funky Y no es tan sencillo de tocar Ok, pero ya saben que con práctica Todo, todo, todo sale Y esta parte también antes de entrar al ¿Cómo se dice? Al verso Eso que es con dos guitarras Pues ya saben también si tienen algún amigo que toque Pues invítenlo a tocar esta canción Pásenle este video Y pues que ustedes hagan esta parte Y que él haga esto Y se va a escuchar bastante chido Y también la van a pasar muy bien Ok, ¿qué otra cosa? Pues los acordes están muy sencillos Yo los hago con sejilla Ya que como la canción es más funky Más como así Pues con los abiertos Realmente no se puede jugar tanto Con el rasgueo y con los muteos Así que por eso yo los hago acá Y pues espero que les sirva este tutorial Sería todo Ok amigos Pues es todo por esta lección Ya saben darle like aquí en las manitas Si es que les sirvió el video Y compartírselo a todos los amigos guitarristas Que les interese sacar esta rola O que les guste Y todo eso Y pues ya saben Aquí están todas las redes sociales también Para que nos sigan en todos lados Y pues ya lo saben Yo soy Iván Y nos vemos pronto con más tutoriales Cuídense Chau Denle like Manita arriba